...elevar un 50% el monto de las distintas becas que se entregan en el país a los estudiantes universitarios a partir del mes de junio del año 2014, 50% de aumento, lo cual quedará la beca más baja que se da, para decirlo de alguna manera, la beca básica en 1.500 bolívares y la beca más alta en 2.250 bolívares.